Pilar Muteo no siempre me alegra Luzio ¡Oh, Juegaima, thank you very much! ¡Un besito para ti, mi hermoso Juegaima! ¡Te extrañamos! ¡Ah, mi copreza, thank you! Y un saludito a todos los que están en el chat de Nookan ¿Cómo están? ¿Ok? ¿Ahora Nookan se hizo bebé? Sí, este avatar siempre lo tuvo Por ahí guardaditos Chicos, les presento a Nookan Sí, cuando me quieras ser chiquito me pongo este Nookan, ¿tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos conociéndonos? ¡Asterisco le disparan al secuestrador Asterisco! Vamos a cumplir dos años ¿Ya dos años? ¡Dos años antes de amistad! ¡Qué bonito! Ya, el tiempo vuela, el tiempo vuela cuando te diviertes.